amigos recuerden que ya el año termina pero nosotros seguimos dándole con todo así que a pesar que estamos ya cerca de la navidad recuerda que tienes que seguir educándote te espero todos los lunes los miércoles y los viernes a las diez y media de la noche porque damos todas las clases las masterclass con tu amigo con tu servidor José Manuel Cuántico donde vamos a abordar diferentes temas sobre formalización de ingresos antes una 2.4 millones de soles por número de RUC 10 o DNI financiamiento del sistema bancario por más de 100 mil soles sin intereses por 12 meses como se hace juego de niños así que te espero en clases también todo respecto a deudas no puedes pagar tu reactiva tu tarjeta de crédito tu hipotecario, tu vehicular te vamos a enseñar cómo blindarte si es que no puedes pagar para que no pierdas tu patrimonio y minimizar al mínimo el impacto de no pagar tus deudas porque no las puedes hacer no porque no quieres hacerlo y por último inversiones cómo generar flujos o cómo invertir ese dinero ahorrado que tienes para hacerlo crecer y poner en práctica la frase haz que el dinero trabaje para ti así que te espero este y todos los lunes miércoles y viernes a las 10 y media de la noche si no tienes el link del Zoom te recomiendo entrar a la comunidad dándole clic a los enlaces que van a estar aquí debajo de este video en la descripción porque publicamos el link del Zoom en nuestros más de 23 grupos de WhatsApp y en nuestras historias de Facebook en los estados de Facebook así que te espero en clase todos estos días y posiblemente el 2024 lo continuemos no lo sabremos así que atento a todos los avisos que vamos a hacer a partir del primero de enero 2024 y no te pierdas de ninguno de los otros eventos que tenemos en diciembre como el desayuno o la chocolatada y el viernes cuántico donde vamos a aprovechar celebrar nuestro aniversario el desayuno el lunes 25 de diciembre o sea en navidad te esperamos desde las 8 y media va a haber chocolate va a haber panetón y va a haber pavo serías un pavo si es que no vienes es una invitación libre así que ven con todos tus amigos con tus familiares con tu tóxica con quien tú quieras es para todo el mundo es para cuantiminatis y no cuantiminatis y es la última vez que va a ser abierta porque el otro año solo va a ser exclusivo para cuantiminatis así que aprovecha y el viernes 29 de diciembre el viernes cuántico desde las 6 y media de la tarde ambos eventos son en la cevichería Manolito escribe en google o en el map cevichería Manolito y te va a llevar a las espaldas de él al costado del castillo respilio si afuera del mercado respilio si a tres cuadras de la estación México cruce de la avenida militar con Manuel Segura y a la altura de la trece de la avenida Arequipa así que no hay forma que te pierdas no vayas pero no vayas a faltar a ninguna de las clases y a ninguno de los eventos que vamos a tener este fin de año así que nos vemos te espero y que pases un buen fin de semana